¿Qué es el ecuatoriano? A pesar de que muchos estarán convencidos que sus 15 minutos de fama ya pasaron hace rato, el creador de las Torres Gemelas aún sigue dando mucho de qué hablar. Esta vez lo hizo en Madrid, España, en donde se llevó a cabo el U-Fest y en donde nuestro compatriota fue recibido como una verdadera celebridad. Su música denominada Tecno Folklore, las millones de visitas que reciben sus videos en YouTube, sus trajes de cuero y flecos, su particular pasito de baile y hasta su tan conocida frase de no puede ser no, lo han convertido en una verdadera celebridad. Como muchos recordarán, fue en el año 2007 cuando su tema Las Torres Gemelas lo convirtió de la noche a la mañana en el ecuatoriano más conocido en el mundo entero. Hasta ver la fama o hasta ver la popularidad, la acogida que tuve en el público, mis padres no creían todavía. Delfín estás loco, estás loco, ¿cómo vas a ser cantante, cómo vas a ser músico? Pero al final yo luché por la música, yo amo por la música, yo sufro, lloro, divierto, gozo con la música. Pero Delfín no se quedó con los brazos cruzados y continuó produciendo temas que alcanzaron igual popularidad. Uno de ellos, quizás el más controversial, fue Israel, junto a las artistas peruanas populares del momento, Wendy Zulca y la Tigresa del Oriente. Otro un tanto atrevido, pero no menos exitoso, fue El Pequeño Motel. Sin olvidarnos, claro, del increíble dueto junto a los chicos de Chaucha Kings, interpretando la tradicional canción El Canelazo. A mí no me molesta la popularidad, yo no vivo de la fama, claro, vivo de la jama, pero no de la fama. Claro. Pero esa es la diferencia, yo me siento tranquilo, yo me siento un poco más cómodo, sí, porque gracias estoy preparando, eso es lo que necesito, igual para mis hijos, para mi familia. Siempre quiero ser un hombre del bien y del ejemplo. Es que si de fama mundial hablamos, del fin hasta el fin, es uno de los pocos que ha tenido la suerte de probarla. Ha sido el invitado principal de varios programas internacionales, e incluso de grandes festivales como el reciente U-Fest, el acontecimiento digital más importante del año celebrado en Madrid, España, al que asistió como una estrella más, y en el que sus fanáticos lo esperaron como toda una celebridad. Y es que claro, él también tuvo sus exigencias. Solo para que se muera de envidia, entre ellas estaba una elegante limusina Hummer, para llegar a la alfombra roja. Una masajista personal, usted sabe, por el estrés de los tediosos ensayos, y por supuesto, para evitar cualquier peligro, todo un equipo de seguridad. El vehículo Hummer, sí, sí, me gustaba, o sea, por primera vez subir un carro así, o sea, era algo bonito. Y qué mejor si me prestaran a mí a conducir, era algo mejor. Y también, ¿qué le puedo decir? Claro, cuando uno está en los ensayos, porque yo me fui una semana antes para los ensayos, estuve unas horas exageradas en los ensayos, con la banda de músicos, y ya pues uno se vuelve con estrés al hotel. Y dije, no, 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 ahorita estoy mal, necesito una masajista, por favor. Ahí me ayudaron los organizadores y todo eso. Bueno, sí dieron la prioridad, por favor. Y por si fuera poco, imagínese que sus fanáticos de varios países del mundo lo esperaron a las afueras del festival por horas, con lluvia y todo, con tal de conocerlo en persona. Algo que lo emocionó, pero que asegura ocurre normalmente por donde va, o sea, toda una superestrella. Los fans estaban con muchos regalos, llegaban de Francia, llegaron regalos, unas tarjetitas, y también, ¿qué le puedo decir?, en el escenario la gente estaba demasiado emocionada. O sea, ver en persona, o sea, tener al hombre de las torres gemelas, como lo llaman, tener en persona era algo diferente, todo el mundo quería una foto, un autógrafo, tocar, o sea, imagínese. Como para que vaya viendo que el hombre de las torres gemelas no ha desaparecido, ni mucho menos. Lo que pasa es que ha estado un tanto ocupado con sus estudios. Sí, para quienes no lo sabían, ahora es todo un universitario. Cursa la carrera de producción musical, ya vive en Quito, y planea tener su propio estudio de grabación. Me gustó estudiar, estoy estudiando producción musical, primero para mi carrera, y segundo para ayudar, servir a la sociedad, porque yo sé que hay nuevos talentos que vienen tras de mí, tras de muchos artistas, y siempre tenemos que estar prestos y dispuestos para ayudar. Su vida universitaria transcurre como la de cualquier estudiante. Tiene su grupo de amigos y hasta una banda en la que toca su instrumento favorito, el piano. Y aunque usted no lo crea, descubrimos que Delfín ha sido todo un amante del rock alternativo. ¿Quién diría se lo tenía bien guardadito? Una arena de ignoración, una arena. Cuando las clases y los ensayos terminaron, Delfín nos invitó a compartir su hobby favorito, la fotografía. Nos cuenta que en estos momentos es cuando consigue olvidarse del estrés que le provocan sus giras, sus presentaciones en medios y la fama en general. Siempre soñaba con la fotografía, siempre, y a veces por falta de recursos no podía obtener una cámara, pero hoy lo tengo, ya cumplió mis sueños. Ahora paso tranquilo, a veces, a veces yo viajo en la carretera, a veces hay algún accidente, hasta eso me da, a veces me da pena de tomar, pero tomo la foto. Paisajes, hasta un pajarito que esté más cerca, una serpiente, por ejemplo, lo tomé en el oriente. Algo que no se nos podía escapar de preguntarle, era del origen de su bailecito, el cual ha sido imitado y hasta parodiado en todo el mundo por su originalidad. Parece fácil, pero hasta ritual y calentamiento ha tenido. Pues como él mismo nos dice, hay que estar relajados, esperar que el cuerpo fluya, para luego dejarse llevar. Como todo buen chimboracense, el buen comer es una regla general. Sus gustos no nos decepcionaron. Resulta que ha sido todo un fanático del hornado, y nos llevó a probarlo en el mercado. Al llegar, y como ya lo suponíamos, los besos, los autógrafos y las fotos fueron algo inevitable. Así es Delfín, un artista que a pesar de las críticas, aún sigue dando de qué hablar. Carismático y divertido, y con la fórmula mágica para convertir sus canciones en verdaderos fenómenos mundiales. Le guste a quien le guste. ¡No puede ser! De aquí termina nuestro programa, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía. ¡No puede ser! 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 Gracias por ver el video.